Estamos en la recta final del censo, los últimos días del censo digital, queremos aprovechar la oportunidad para invitar a la familia santiagueña a realizar el censo digital, nos ahorra trabajo para nuestro censista docente el día miércoles 18 y aumentamos la posibilidad de que el censista pueda llegar a todas las casas dentro de un tiempo razonable ese día y además de apurar los términos del procesamiento de los datos una vez que está en la base digital. La capacitación está siendo los últimos días entre ayer y hoy de capacitaciones presenciales tanto aquí en el fórum como en el nodo tecnológico y en los diferentes puntos del interior en las escuelas que el sistema educativo prestó con tanto compromiso. He de destacar que en el censo digital Santiago del Estero va aproximadamente un poco más del 20% de las viviendas censadas, es la provincia que más proporción tiene en el NOA y esto para nosotros es un alivio, aún así quisiéramos tener un porcentaje mayor y por eso volvemos a pedir a la población que cuanto antes no dejemos hasta el último día porque puede ser que la página se colapse, la última hora es la noche del martes, el miércoles la página ya no va a estar activa sino que va a funcionar el censo tradicional. Este operativo civil es de una magnitud diferente del resto de los operativos y en ese sentido la cantidad de personas que se mueven, la estructura, la infraestructura y el servicio que requiere para que esto funcione de manera ordenada y produzca los resultados que todos esperamos hace necesario que no solamente desde la PRONTE que hacemos desde la dirección de estadística sino las fuerzas que participan colaborando activamente tenemos que coordinar esfuerzo para que la población que es destinataria de este relevamiento también colabore activamente, esto es recibir a nuestro censista en las mejores condiciones posibles obviamente tomando los recaudos del caso por las cuestiones de protocolo, por cuestiones de seguridad también y en ese sentido cuando la población tome esas precauciones nosotros entendemos que podremos transitar el operativo con normalidad nuestro censista va a estar en la calle desde muy temprano, ese día 18, la jornada es larga y entonces pedimos paciencia, acompañamiento y la mejor de las disposiciones para que este operativo termine con el éxito que tiene que tener.